El calor de tus carillas por el norte de mi camino El calor de tus carillas por el norte de mi camino El calor de tus carillas por el norte de mi camino El calor de tus carillas por el norte de mi camino El calor de tus carillas por el norte de mi camino El calor de tus carillas por el norte de mi camino El calor de tus carillas por el norte de mi camino El calor de tus carillas por el norte de mi camino El calor de tus carillas por el norte de mi camino El calor de tus carillas por el norte de mi camino El calor de tus carillas por el norte de mi camino El calor de tus carillas por el norte de mi camino El calor de tus carillas por el norte de mi camino El calor de tus carillas por el norte de mi camino No puede nada, ¡gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!